en unos vídeos anteriores os mostraba cómo hacer estos medallones con unas tapas de aluminio de este tipo de yogur y estos broches y este medallón con bandejas de aluminio desechables pero muchos de vosotros me habéis preguntado ¿se puede hacer con papel de aluminio normal? del de los bocadillos así que si quieres saber la respuesta quédate a ver el vídeo al contrario que el papel de aluminio que es muy fino y débil este papel ya tiene bastante consistencia el papel de las tapas de yogur tocinillo de cielo y este mucho más usando esta base o usando esta base y aplanándola con una tarjeta de crédito podéis hacer estos y tengo aquí el enlace a los vídeos que corresponden a estas manualidades siempre que me preguntaba y si se podían hacer estos broches con papel de aluminio o estos medallones con papel de aluminio normal de los bocadillos yo os contestaba que no puesto que este papel es muy débil y en cuanto lo intenta repujar o marcar se rompe y se le hacen agujeros pero al fin y al cabo no había experimentado suficiente así que he decidido en este vídeo hacer una serie de pruebas a ver si hay alguna forma de conseguir repujar este papel de aluminio sin que se rompa tengo aquí tres trozos de aluminio normal y los voy a alisar como aliso estas con una tarjeta de crédito como veis a la primera de cambio ya se me ha roto además se me curva mucho es delicadillo en cuanto lo intento repujar y no voy a intentar ya con este más fino sino con este que es más gordo e intento hacer por ejemplo una a ya 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 le he hecho el agujero y no he presionado casi nada ya y ya me lo he cargado veis voy a intentar con el bolígrafo que no pinta este parece que nada fijaos ya está reventado aquí o sea que por sí solo no no se puede usar pero en estos dos trozos voy a hacer un experimento tengo aquí un poco de papel normal de libreta y aquí un poco de cartulina entonces lo que voy a hacer es que voy a pegar el papel de aluminio al material y a ver si resiste el repujado estando pegado a él le aplico el pegamento al papel puesto que si se lo aplicó el papel de aluminio creo que me lo hubiera cargado ya y ahora que ya tiene el pegamento ahora sí que me atrevo con suavidad a darle con una tarjeta comercial o una de éstas a darle para que se aplane lo más posible el papel bonito y en este papel normal también voy a pegar otro trozo lo voy a colocar empezando por aquí y le voy a ir dando así creo que va a darme mejor resultado que como lo hice antes y los voy a dejar secar bueno ahora que la cartulina y el papel normal están secos voy a intentar repujarlos para ello voy a dibujar una mascota inspirada en la de hoy no hay cole no es igual pero es inspirada y os preguntaréis por qué estás haciendo esa mascota que es de mónica de hoy no hay cole pues porque mónica ha probado hacer una de mis ideas uno de mis vídeos y le ha salido precioso y aquí os dejo el enlace al vídeo de mónica para que vayáis a verlo y que toméis nuevas ideas que podéis hacer con este método fijaos ya se ha marcado un poco simplemente por haberlo dibujado encima del trapo blandito en vez de dibujarlo sobre una superficie dura así que ahora voy a remarcarlo con el bolígrafo que no pinta pero bueno ahora pienso podría ser un bolígrafo que pinta puesto que no se va a ver lo que estoy repujando por la parte que luego queremos usar y la verdad que muy bien no queda no queda bien queda como rasposo queda como agrietado no me convence pero bueno voy a probar ahora a resaltar lo que ya hice lo que hago es pintar alrededor de las líneas que ya he pintado para intentar resaltar las líneas que ya he marcado entonces que sobresalgan más y como veis pues no no se marcan voy a probar a remarcarlas encima del trapo no me convence nada como queda aquí ya he hecho un agujero y ya veis que el resultado deja mucho que desear recordad esta es la prueba que hice con el papel normal de libreta vamos a ver qué tal con la cartulina claro al ser más dura la cartulina cuesta más marcarla y tengo el mismo problema pero sí que un poquito mejor ha quedado y ahora voy a rematar por aquí bueno está claro que este no está tan mal no me encanta pero no está mal vamos a probar más ideas voy a cortar varios trocitos de papel de aluminio como cuatro los voy a pegar uno contra el otro a ver si así conseguimos una capa de papel de aluminio más gorda que nos sirva para refugiar y lo dejo secar también voy a probar pegando un trozo de plástico de una bolsa del supermercado al papel de aluminio yo esto lo veo muy fino voy a darle otra capa de papel de aluminio y lo dejo secar voy a ver voy a hacer uno en una bandeja de aluminio como las que uso en los otros vídeos para que veáis como quedaría en una de estas en el aluminio pegado en cuatro capas no queda mal el repujado podría decirse que se puede hacer no más roto y ha quedado ligeramente marcado voy a probar en el aluminio pegado a plástico muy mal la verdad que muy mal queda todo arrugado no pierdo más el tiempo esto no vale no valió esta idea ahora voy a hacer el de la bandeja de aluminio y como veis aquí queda muchísimo mejor marcado me permite incluso corregir un poco el trazo no se rompe me permite afinar el trazo como por ejemplo aquí está más gordo y le aprieto por los dos lados bien y queda más fino con lo cual puedo elegir el acabado realmente así que bueno está claro que esto es el mejor material para hacerlo y aquí está el resultado final de las pruebas sobre papel de libreta papel normal queda arrugado y feo y casi ni se nota la marca sobre cartulina se consigue algo algo bastante mejor no muy marcado pero sí algo un poco decente pegando cuatro capas de papel de aluminio una sobre otra el problema es que lo lo repuje al revés porque quería la parte brillante para adelante pero bueno algo también se consigue pero no mucho queda muy blandito y muy poco definido pero algo se consigue esta es la peor dos capas de aluminio sobre un trozo de plástico no le da nada queda todo arrugado no vale para nada y desde luego vale la pena buscar unas bandejas de aluminio un poco duro y consistente porque es sin duda el mejor resultado esto casi da un resultado como de estaño no tanto pero casi al final estos dos que es el del papel de libreta y el de plástico los deseché y cogí e hice los tres que más me gustaban y los coloreé este es el de la bandeja de aluminio que es sin duda el que siempre queda mejor con más volumen más relieve este es el de la cartulina y este es el de las cuatro capas de aluminio como veis entre este y este hay poca diferencia así que cualquiera de estos dos métodos puede valer si no conseguís bandejas de aluminio que sin duda es el mejor y os vale la pena intentar encontrarlas para hacer este tipo de trabajo para pintarlos lo que hice fue usar rotuladores permanentes como este que pasa que cuando los quise barnizar con esmalte para darles brillo los rotuladores permanentes se emborronan entonces lo que tuve que hacer es buscar una forma de sellar el rotulador permanente antes de darle el esmalte y lo conseguí mediante una capa de cola escolar transparente esa capa me fijó bien cuanto más gorda la des más emborrona de todas formas algo sí emborrona se ve aquí en el ojo entonces esa capa de cola transparente me selló un poco los sharpies para poder ya aplicar dos capas de esmalte de uñas y dejarlos así de lustrosos y brillantes por supuesto la parte de atrás primero la cubrí con la pasta de relieve que uso en los otros vídeos y luego con una cartulina ahora aquí que queda un poco feo le voy a pasar más más capa de esmalte para que quede esto brillante y hacer unos broches o esto puede pegarse en una libreta y hoy no hay cole te haces la ilusión de que hoy no hay cole como veis aquí le rebordeé los ojos de negro porque esta idea la tomé del vídeo en el que Mónica de hoy no hay cole hace unos muñecos muy parecidos así que espero que os interese este experimento ya sabéis si tenéis alguna duda preguntad en comentarios y yo intentaré responder todas vuestras dudas do you fancy this experiment? espero que os guste este experimento que le des al like y que por supuesto vayáis a saludar a Mónica le digáis que es una excelente persona y os suscribáis a su canal porque os va a encantar porque ella hace un vídeo diario y además ideas buenísimas súper simpáticas, súper originales así que espero que también te suscribas a este canal y hasta pronto en una nueva manual idea Fancy Looks ¡Gracias! 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 ¡Gracias!